Dicen que en la vida conocerás el amor de muchas formas, el amor de pareja, de la familia o de una mascota. Lo que nunca te dicen es que una vez que amas una mascota, tu vida cambia por completo. Descubres a través de sus ojos que la vida es tan simple y que las acciones valen mucho más que las palabras. Tú fuiste ese amor que no sabía que necesitaba. Hace tanto que te fuiste y aún puedo sentir que estás aquí. Me enseñaste.